Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Les damos la bienvenida a Diálogos Metropolitanos. Qué rico encontrarnos con ustedes. Hoy nos vinimos para el Área Metropolitana. Ustedes saben que cuando estamos en este salón de bienvenida del edificio del Área Metropolitana es porque hay algún evento, alguna actividad nacional o internacional, o estamos siendo protagonistas y testigos de unas grandes alianzas. En esta ocasión nos vinimos para acá porque esta era la firma, la asamblea de constitución de la Escuela de Ecología Urbana y en especial mirar y poder darnos cuenta del valor que tiene que las universidades se junten, que se junten con muchas otras entidades y que ese conocimiento, ese capital que existe en el Valle de Aburrá sobre el tema de sostenibilidad, sobre el trabajo ambiental que las universidades han acumulado por muchos años, se pone de hecho, además del servicio a sus estudiantes y profesores, de todas las personas que habitan este valle en los 10 municipios. Tenemos invitados de lujo como siempre. Yo me siento muy orgullosa cada que veo los invitados que vienen al programa porque son representantes de la sociedad, de las instituciones, en este caso de la educación, que nos dan ese espaldarazo de que vale la pena dialogar, conversar y en especial que los televidentes tengan de la mano toda la información que necesitan para comprender su territorio. Es ese sitio que amamos, que vivimos, que habitamos y que al conocerlo lo podemos querer y cuidar mucho más. Les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Director, es un logro y es dejar instalado un espacio de conocimiento y de compartir y de hacer una gestión constante de crecimiento en el saber de la sostenibilidad. Bueno, Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo de Diálogo Metropolitano, a todas y todos los televidentes y muy especialmente a nuestros invitados y a nuestra invitada, desde lo individual y desde lo institucional, enseguida vamos a tener como siempre un diálogo muy ameno con ellos. Lo de hoy es muy bello, sin duda alguna, que es un logro, pero no un logro individual, es un logro en el modelo que se viene consolidando en el área metropolitana como uno de los esquemas asociativos más importantes de América Latina. Y obviamente en Colombia venimos fijando una pauta, pero en el Valle de la Urra, más allá de Colombia o de América Latina o del mismo mundo nos hemos dado cuenta de la importancia de dialogar, de integrar, de articular. Y hoy muy especialmente lo comprendemos con la academia en el centro, con el conocimiento científico en el centro, que esa academia brinde la confianza para establecer un diálogo que permita ir alineando el pensamiento y que permita ir encontrando respuestas y soluciones en el corto, en el mediano y sobre todo de acuerdos hacia el largo plazo del territorio. Creo que ahí está sintetizado más o menos el planteamiento, pero fundamentalmente decir que esto ya lo veníamos haciendo, de una u otra forma a través de convenios en el área metropolitana, que trabaja con todas las universidades públicas y privadas del territorio, que han venido desarrollando ese conocimiento científico con investigaciones aplicadas extraordinarias en el territorio, pero que había que llevarlo a un ejercicio diferente donde también podamos vincular más la ciudadanía, donde podamos hablar de comunicación pública para la ciencia, de ciencia ciudadana, y de un concepto que yo he venido promoviendo y que incluso aquí que está Margarita Pacheco, conseguíamos hablar con ella, desde la Cátedra Unesco hemos trabajado mucho, que se llama Universidad y Territorio. ¿Cuál es la responsabilidad en la extensión de la universidad? Que lo hace muy bien seguramente con sus egresados, pero en ese desarrollo de su objeto social en el territorio, en la conversación sobre ese territorio, y ahí centramos todo lo nuestro. Hemos puesto a la escuela una tesis que arranca con el tema aire, que obviamente tiene transversalidad en todo el territorio, en la movilidad, en la producción, en la construcción sostenible, en el desarrollo urbano, en fin. Pero también una que tiene que ver con cómo se van fragmentando los ecosistemas con el acelerado crecimiento urbano, y por qué no hablar entonces de crecer sin fragmentar los ecosistemas, y cómo, por el contrario, regeneramos los ecosistemas y garantizamos, una cosa que es clave y fundamental hoy, los servicios ecosistémicos. Perfecto. Bienvenido, rector Juan Luis Mejía, rector de AFIT. Usted nos ha provocado mucho la conversación sobre ese trabajo en red, ese trabajo conjunto, y el gran valor que tienen las universidades en el Valle de Urán, en el país entero, y cómo ese conocimiento tiene sentido cuando se junta y se pone al servicio de toda la comunidad, no solamente de la universitaria, sino de la sociedad para tomar decisiones. Gracias por ser parte de este equipo y de esta alianza por el conocimiento. Muchas gracias, Lili, muchas gracias, director. Un saludo a Márgara y a mis colegas. A ver, el objetivo 17 de los ODS dice alianzas para lograr construir el desarrollo sostenible. Yo creo que esta es una muestra, convocados por el área metropolitana, llegamos a las universidades, no a constituir un nuevo ente jurídico, eso lo tenemos muy claro, sino una alianza, una plataforma, como se llama ahora, en donde las universidades del Valle de Aburrá nos unimos para juntar ese conocimiento que tenemos cada una de nosotros. Yo creo que las universidades tenemos varias funciones, una, obviamente, en la formación. Yo quiero dar un dato, para nosotros hay una cátedra que es optativa en la universidad sobre ecología, y curiosamente no, naturalmente es la más demandada. Sí. Es la más demandada, fuera de todas las otras que ofrecemos, cada vez tenemos que vincular más profesores, y eso me lleva a una cosa y a una reflexión que es muy interesante. Hablamos de movilizar a las nuevas generaciones, pero yo creo que son las nuevas generaciones las que nos están movilizando. Claro, es que es un tema que ellos nos obligaron a ponerlo en agenda. Uno lee a Greta, y lo que ha movido una niña de 13 años en el mundo es una muestra de que son las nuevas generaciones las que nos están moviendo. Y eso, si no estamos sintonizados con ellos, pues simplemente ellos son los que toman la acción. Todos los viernes aquí al frente de la Alpujarra hay niños y niñas en un acto muy simbólico que parte de Estocolmo y ya llega aquí, pero es esa presencia de los jóvenes y yo creo que es fundamental escuchar eso. La otra gran riqueza, Lili, es la investigación, la capacidad que tenemos las universidades, gracias también al apoyo que hemos tenido del área y hoy el conocimiento que tenemos sobre el clima, sobre la atmósfera, sobre las aguas, sobre la flora, sobre la fauna del Valle de Aburrá, yo creo que es un acervo de conocimiento importantísimo para esta sociedad. Entonces, bienvenida a esta Escuela de Ecología Urbana, que no es más que juntar esfuerzos para proyectar aún más al futuro la conciencia ambiental en el Valle de Aburrá. Esas son las barras que necesitamos armar, esos son los equipos de trabajo que necesitamos juntar. Muchas gracias, rector. También está con nosotros la doctora Margarita Pacheco Montes, representante de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias por acompañarnos y por ser también la vocera de Buenas Noticias, de convenios que se firman, de acuerdos, de trabajos conjuntos, de ese sentido de trabajar en red. Bueno, muchas gracias. Yo me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí con los colegas rectores. Eugenio, muchas gracias por la invitación. Juan Luis, hacía rato no te veía, qué bueno. Sentir que estamos haciendo, que estamos dándole un valor agregado al conocimiento y con el lanzamiento reciente que estuvimos con Eugenio en Bogotá, la oficina conjunta de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad y la Universidad de la Salle. Curiosamente estuve en Barcelona hace poco y estuve con uno de los padres lasallistas, el cura Jaume, allá arriba en un monasterio. Y cuando supo que íbamos a hacer esta oficina, dije, pero nosotros aquí en Cataluña también queremos estar más cercanos a ustedes. Es muy bonito este acercamiento de Cataluña con todo el proceso que está viviendo, muy interesante, que obviamente tiene dividida la mitad de la población, pero en un momento en que la cátedra realmente ha aportado mucho a Colombia desde hace ya varios años. O sea, estamos hablando de 15 años en que el equipo científico y técnico de la Cátedra UNESCO ha estado viniendo a Colombia, a Medellín, trabajó, apoyó el tema de Moravia, en Popayán con el profesor Apolinar, Apolinar Figueroa, en Bogotá hicimos también un curso con la Universidad de los Andes. O sea, ha habido una actividad de la cátedra bastante extensa. Y hoy, con esta red y con este mundo interconectado, pues qué bueno que juntemos esos esfuerzos rectores con ustedes para el país. Y mostrar ese avance de conocimiento que tiene Colombia frente al mundo. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Y también está con nosotros el rector John Jairo Arboleda Césped, el rector de la Universidad de Antioquia, también un gran centro de pensamiento para el Valle de Aburrá y para todas las subregiones del departamento, en donde en cada una de sus regiones hay temas afines y aportes muy fuertes para este pensamiento de la sostenibilidad. Gracias, rector, por acompañarnos. Liliana, buenos días. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a nuestro director, a los colegas, a Margarita. Yo creo que sí, un mensaje potente para esta sociedad es que tenemos intereses comunes y tenemos objetivos superiores que rebasan la misión que debemos responder cada institución frente a la sociedad. Y yo creo que estamos tocando temas absolutamente esenciales, no solamente para la vida humana, sino para la vida en general y para el planeta. Hablar de la protección y el mejoramiento del aire, del agua, del suelo, son temas en los cuales nadie se puede abstraer. Y yo creo que, como lo decía Liliana, el tema no solamente es de importancia para el área metropolitana, sino para Antioquia, para el país, para el mundo. Así es que estas iniciativas, esta sumatoria de fortalezas desde cada institución, pues solamente puede dar como resultado cosas buenas. Y en eso yo creo que es también un mensaje muy importante que la sociedad entienda que hay un enorme valor en el talento humano que tenemos las universidades y las instituciones que tiene que resultar en beneficios para la sociedad, para el común. Y yo creo que este es el mensaje que enviamos con esta escuela de ecología urbana que hacía falta. Y no es construir más edificios ni hacer más burocracia, es simplemente con la guía del área metropolitana, pues aunar esfuerzos con un propósito superior, como lo decía. Sí, tener ahí una excusa académica para seguirnos juntando y poner al servicio tanta investigación, tanto trabajo y un pensamiento avanzado que tienen todos ustedes y que lo necesitamos en la vida pública y privada. Y por eso también le doy la bienvenida al vicerector de Pastoral de la Universidad Pontificia Bolivariana, el padre Diego Alonso Marulanda Díaz. Padre, gracias. Yo recibí este regalo como egresada de la universidad en el encuentro de egresados, como símbolo de la madre tierra, un trabajo de educación y trabajo con comunidades indígenas. Es parte del ejercicio que está haciendo la Universidad Pontificia Bolivariana también en esa conexión con la madre tierra y con los trabajos en cada uno de los territorios. Bueno, un saludo para todos los que estamos aquí en la mesa, de los televidentes. Por supuesto, me quiero apoyar en lo que decía Juan Luis, el ODS 17, el tema de la alianza, son muy importantes, pero creemos que hay uno de esos, el número 18, que es todavía mucho más importante del que hace posible todos los demás, y es la conversación. Creo que en la medida que tengamos la posibilidad de conversar para tomar decisiones inteligentes, intersectoriales, es la responsabilidad que hoy tenemos todas las instituciones que construimos realmente el hábitat que hace posible nuestra vida. Nuestra universidad, tú lo mencionas, está decididamente con el deseo de aprender de estos modos de relación, porque creemos que esta escuela de ecología urbana, de la mano de las universidades, por el conocimiento que reposan también en nuestros claustros académicos, estamos en una gran oportunidad de construir un currículum de la escuela. Ya hay una gran fundamentación, hay un documento de fundamentación que nos viene del orden mundial, de la UNESCO, de todo lo que tenemos hoy, pero creemos que el trabajo que tenemos hoy entre nuestras manos tiene que ver con construir este currículum. Una escuela es un currículum, por supuesto hay que construir unos contenidos que nos van a permitir unos aprendizajes, pero sí creemos que lo más importante es entender que el currículo es con quién hacemos el camino. Por supuesto hoy el gran reto que tenemos es de llevar la calidad de nuestros modos de relación, por eso muy bellamente hoy y en esta ciudad, en estos 10 territorios particularmente, esta conversación entre el Estado, la universidad y la empresa privada es cada vez más vital porque son los modos de relación los que nos van a permitir realmente hacer ejercicios de resiliencia, de ser capaz de sobreponernos a los grandes retos que tenemos hoy frente a las acciones del clima, donde la vida de todos nosotros está ahí realmente involucrada. Bueno, aquí ustedes ya lo han visto, esto es una maravilla, poder conversar con profesionales, con expertos y con compromisos desde el alma, más allá de las instituciones, desde el corazón que hay un compromiso real que supera las instituciones y es este amor por lo que estamos haciendo y por ser generosos con lo que hemos aprendido. Vamos a un corte y regresamos para que ya nos metamos de lleno a conversar cómo va a funcionar y qué sentido tiene esta Escuela de Ecología Urbana. El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo la primera Asamblea General de la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá, una iniciativa del área metropolitana que a través de una estrategia de gobernanza colectiva busca el desarrollo sostenible y sustentable del territorio. El área metropolitana como autoridad ambiental dentro de la competencia de armonizar el desarrollo sustentable del Valle de Aburrá ha propuesto articular el conocimiento para la sostenibilidad del territorio mediante la alianza en la que se constituye la Escuela de Ecología Urbana que aspiramos sea más una expresión de legitimidad porque se funda en la real intención de cooperar y no en obligaciones de carácter legal. Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de AFIP, fue nombrado como presidente del consejo rector de esta colectividad. Sí, juro. Si así lo hiciera y Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demandan. Gracias al área metropolitana por esta convocatoria. Toda idea necesita alguien que la inicie, pero también, como decía el padre, alguien que la acoja. Y la acogemos con mucho entusiasmo. Esa firma que vamos a implantar ahora, que vamos a suscribir ahora, es una gran responsabilidad que asumimos. Nosotros no estamos sujetos a los tiempos de la política. Nosotros estamos sujetos a otro tipo de tiempos. Y eso es lo que le da garantía de continuidad a una idea tan hermosa como la que nos convoca el área metropolitana de la creación de esta Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá. Muchas gracias. Las principales universidades del Valle de Aburrá, entidades públicas y privadas, instituciones de investigación y grupos socioambientales, entre otros, se hicieron presentes en el evento que le dio inicio a esta organización. Y qué bueno que la autoridad ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá esté dando este ejemplo de alianza estratégica con las universidades para fortalecer su conocimiento para abordar el ordenamiento ambiental del territorio. Crecer sin fragmentar los ecosistemas, tener una buena calidad de aire, conservar los recursos hídricos, velar por la biodiversidad y tener un adecuado manejo de los residuos son algunos de los objetivos de la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá. La tierra no es tan solo el entorno en el que vivimos. Nosotros somos la tierra y siempre la llevamos con nosotros. Bienvenidos a esta Escuela de Ecología Urbana. Gracias. Gracias. Acostumbrado, si ustedes lo señalaban ahora, esto no tiene más burocracia, no tiene un edificio, no tiene un rector adicional, es poner en común lo que tenemos, cómo va a funcionar. Sí, yo creo que como estaba diciendo ahora el padre, lo más bello acá es la capacidad de conversar, pero conversar llegando a acuerdos. Y de esos acuerdos se logra ya ir tomando decisiones y facilitarle también a la misma ciudadanía el control social. En ese orden de ideas lo que estamos es, instalamos una asamblea que elige una junta de las mismas universidades con un rector coordinador, como lo llamó el doctor Juan Luis en su momento, y con una presidencia de esa asamblea que se hace solamente temporal y ellos funcionan. Ellos ya han venido con un consejo académico, ellos fueron delegando. Ese consejo académico se ha estado reuniendo en un trabajo muy bonito en la construcción conceptual de la capacidad de acordar. Y es eso, que se va a acordar, que se va a ir tocando gradualmente, porque aquí son muchos los temas que se van a ir tocando. Ahora bien lo decían, posiblemente se toquen miradas de pensumes, se van a mirar trabajos de pregrado, de posgrado, de doctorado seguramente, investigaciones, conversación con esa ciudadanía. Entonces aquí lo más importante es cómo colocar esas capacidades instaladas al servicio de esos propósitos y de esos objetivos que surjan de esa conversación. Lo que se va a hacer es un plan, un plan que establecerán ellos con una ruta de trabajo y donde nosotros lo que queremos hacer es unos acompañantes, que también estamos diciendo es la mejor forma de llevar la política pública de educación ambiental realmente a que impacte, porque lo que estábamos haciendo era, sí, algunas diplomaturas, algunos cursos, algunos talleres y temas muy interesantes generando conciencia. Tenemos que ir más allá, conciencia de acción para la transformación y el cambio. En esa lógica, doctor Juan Luis, este ponerse de acuerdo, ya el territorio y las investigaciones se empiezan a poner como unas líneas de acción. Hay unos temas, el agua es un tema que es importante, el aire nos ha puesto a conversar y nos puso a generar mecanismos, protocolos, planes de gestión. ¿Qué otros ejes temáticos ve usted, avisora, que son fundamentales en esta Escuela de Ecología Urbana? Como decía el doctor Eugenio, esto es una conversación. A mí me gusta mucho la etimología de conversar. Conversar viene de un verbo latino que es versare, que es punto de encuentro. Conversar es hallar un punto de encuentro a través de la palabra. Y lo que vamos a hacer aquí, o lo que estamos haciendo ya, porque esto empezó hace rato, hoy estamos firmando un acuerdo, un compromiso, pero esto ya empezamos hace unos días. Primero, aprovechar todas las capacidades instaladas que tenemos. Yo creo que esta sociedad tiene una gran riqueza social en sus universidades. Es que que una ciudad tenga nueve instituciones de educación superior acreditadas, a mí me parece que ese es un valor muy importante, una riqueza social. Lo segundo que me parece que es bueno es bajar los grandes documentos de la humanidad. La humanidad es pedido desde la cumbre de Río del 92, luego Río más 10 en Sudáfrica, luego en el año 2015 los ODS, laudato si, ese hermoso texto del Papa Francisco, ahora se nos viene COP21 y el año entrante en Berlín la UNESCO dará un salto adelante en el concepto de EDS, educación para el desarrollo sostenible, que como decía Eugenio, tendrá tres ejes fundamentales. Uno, una acción transformadora. Ya tenemos que dar el paso más allá de declaraciones a la acción. Esa acción implica unos cambios estructurales profundos, que es el segundo tema. Y el tercer tema es esa reflexión sobre el uso de las tecnologías. Bienvenida a las nuevas tecnologías, pero aquellas que nos aporten, aquellas que nos aporten a la conservación del medio ambiente. Estaba viendo, por ejemplo, en estos días, el uso de Internet de las cosas para el seguimiento, por ejemplo, de la evolución de los bosques urbanos, etcétera. Entonces, me parece que bienvenida la tecnología, pero una tecnología que nos ayude a la conservación y no a generar más residuos tóxicos para este planeta. En esa experiencia que usted ha tenido, doctora Margarita, pues como arquitecta, planificadora, presentadora de televisión, directora de televisión también, y en el trabajo ahora con la Unesco, con la cátedra Unesco, ¿cómo aprovecharnos de todo ese saber acumulado que, tal como lo señala el doctor Juan Luis, ya existe? Yo estoy viendo aquí un potencial muy interesante como la autoridad ambiental, una autoridad ambiental se está apoyando en el conocimiento de las universidades. Porque si analizamos cómo funciona el sistema nacional ambiental que cumplió 25 años hace poco, lo celebramos en Mocoa, Putumayo, en el Festival de Cine Amazónico, allá estuvo el ministro Ricardo Lozano y estuvimos viendo cómo las autoridades ambientales pueden realmente generar un modelo de trabajo con la academia, uno, para realmente aprovechar ese conocimiento, y yo creo que en ese sentido la área metropolitana está liderando un proceso de cambio de las autoridades ambientales. Y ojalá se haga porque hay realmente una presión muy fuerte de que haya una evolución de ese sistema nacional ambiental. Por un lado, yo ojalá que las corporaciones regionales y los nuevos directores y los reelegidos directores de corporaciones, ayer me enteré justamente que, por ejemplo, Corpo Amazonia reelige Alexander Mejía, están en proceso en este momento, es un momento muy oportuno ese modelo. Dos, ¿cómo, y quisiera hablar entre comunicadoras, ¿cómo ponemos a disposición de esta Escuela de Ecología Urbana los medios de comunicación? Porque ¿qué hace falta? Difundir el conocimiento, salir de la academia y llegarle a los barrios, llegarle a las comunidades indígenas, llegar al Cauca, a las comunidades más vulnerables de este país. Entonces, ¿cómo la Escuela de Ecología Urbana va a poder aprovechar, digamos, enviar estos estudiantes, doctorantes, estudiantes de maestría a los territorios, a que los territorios puedan usar ese conocimiento y que haya un intercambio de conocimiento? Y quiero a esto venir sobre el tema de intercambio de conocimientos con las culturas ancestrales. Estamos en un momento en el país con muchísimos problemas. Vemos el norte del Cauca, Juan Convulsionado está. Creo que nosotros, como Escuela de Ecología Urbana, debemos hablar de nuestra solidaridad, solidaridad con esas comunidades y grupos étnicos que están en un momento de altísima vulnerabilidad. Y estoy segura que el Papa Francisco es el primer abanderado, con su laudato, sí, como lo mencionaste, Juan Luis, a decir cómo vamos nosotros como académicos y consultores y con este conocimiento interdisciplinario a ayudar a esos territorios. Estoy pensando también en la comunidad Nuctave, por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño, en tantas comunidades indígenas que han sido desconocidas en su conocimiento. Tenemos aquí en Dabeiba, en Urabá. Exactamente. Ustedes aquí en Antioquia tienen esa maravilla de diversidad cultural que muchas veces las escuelas y la academia olvidan y creo que este es un momento de repensar ese intercambio de conocimientos. ¿Será, rector John Jairo, que esta investigación aplicada, que además la venimos haciendo y la Universidad de Antioquia la viene haciendo también mucho tiempo, como las demás universidades, cobra mucho sentido con esta Escuela de Ecología Urbana? O sea, ¿habrá temas que seguramente empezarán a provocarse para efectos de investigaciones, para trabajos de pregrado, posgrado, de doctorados, o incluso para extensión de cada una de las facultades? Sí, yo creo que es fundamental esta sinergia, esta alianza, esta conversación entre instituciones, porque tiene que trascender, digamos, el ámbito científico académico. Es que la academia, la ciencia, tiene un objetivo fundamental, que es modificar las condiciones de bienestar de la sociedad. Y yo creo que es un muy buen tiempo para establecer ese diálogo, para que la sociedad en conjunto entienda que allá no estamos haciendo cosas distintas, a pensar las respuestas y a ensayar las respuestas a los problemas cotidianos de la sociedad. Y lo importante de estas alianzas, de esta sinergia que llamo yo, de juntar cerebros desde cada una de las instituciones, pues ahí uno más uno no es dos, uno más uno es... Un montón. Puede ser una gran cantidad de información, de resultados, que al final la sociedad tiene que apropiarlo. Y Margarita dice un tema supremamente fundamental, es que esto lo tenemos que hacer entre todos y con todos, porque es que aquí hay comunidades indígenas que llevan más tiempo sobre este territorio que nosotros. Sí, claro. Y estos personajes están absolutamente dispuestos, completamente aislados, abandonados, desconocidos, pero además es un buen momento para acercarnos a ellos, a que nos cuenten también cómo hacen ellos para tramitar estos problemas que nos tienen, digamos, los procesos de desarrollo en el mundo. Y yo creo que los mensajes tienen que ser de convencer, de sumar, de potenciar, de hacer sinergia, porque yo creo que, como lo decía Juan Luis al inicio, esta sociedad joven, los que vienen, nos lo están reclamando y nosotros no podemos ser inferiores a ese reto tan importante de hacer investigación que la sociedad reconozca útil para el desarrollo social y económico. Indudablemente, por ejemplo, dice rector, la universidad tiene colegio, tiene primaria, tiene secundaria, esto irá a atravesar seguramente toda esa formación, de hecho, ya lo tienen algunas de sus materias, el trabajo y el impacto y el conocimiento de la ecología urbana acogerá a las generaciones más pequeñas. Por supuesto, voy de la mano a lo que acaba de decir John Jairo, creo que aquí tenemos que trascender un poco también el concepto que queremos hoy de educación y de universidad, porque la escuela de ecología urbana, la podíamos entender, estos 10 territorios integrados es ya una escuela abierta, una cátedra abierta donde todos nosotros, cada ciudadano del territorio que nos convoca, tiene que ser, formarse como un profesional del cuidado. Yo pienso que en la medida que cada ciudadano, cada persona que habita ese territorio, si se hace un profesional del cuidado, entonces estamos garantizando que la vida será más sostenible. Por supuesto, tú lo mencionabas ahora, ayer tuvimos un encuentro de egresados donde los indígenas del sur del país tuvieron un protagonismo y creo que de la mano lo que hacía Juan Luis ahora, por supuesto, las universidades en esta escuela creo que cambiamos un poco de rol, no solamente somos los que vamos a enseñar y a transferir, yo pienso que nos ponemos en un nivel de humildad, diría yo, porque las universidades hoy tenemos que aprender del contexto. Yo pienso que lo bonito de esta escuela de ecología urbana es que la universidad se pone como una que observa, una que quiere escuchar para aprender, inclusive va a ser la oportunidad de resignificar todos nuestros currículos, porque hoy la gran responsabilidad de la universidad es enseñar para el cuidado de la vida y por supuesto los saberes ancestrales, ayer tomamos una decisión esta dinámica pues de nuestra universidad de lo que hacemos en la escuela de verano y precisamente la próxima escuela de verano el año entrante va a estar convocada por Sociedad 5.0, pero los títulos son tecnología, sabiduría ancestral e identidades porque creemos que hoy este país particularmente le tiene que dar la palabra a aquellos que han aprendido y que viven muy bien. Hoy el gran reto que tenemos como ciudadanos es aprender a vivir bien la vida y esta sabiduría ancestral creo que tiene mucho que enseñarnos y decirnos a los que vivimos en estas urbes. Director. Bueno, no, esto se va encarretando y se va uno llenando como de alegría y de entusiasmo. Yo quiero resaltar algo que me parece importante y es como venimos precisamente funcionando con esa escuela de ecología urbana. Es decir, Juan Luis decía las potencialidades que tenemos son enormes. No solo, ponga por ejemplo los campus universitarios, los tres campus universitarios que hay aquí son todos ellos, pero además son universidades verdes que son unos laboratorios de biodiversidad extraordinarios. Ellas tres y hablando de todas las otras voy a colocar el caso porque no nos lo propusimos en el guión, pero ellas tres tienen una unión con nosotros extraordinaria en el tema aire. Por ejemplo, nosotros hace tres años nos estigmatizaron con el tema aire en el Valle de la Urrá. Hoy somos modelo en Colombia, en América Latina. Pero si usted coge la Universidad Pontificia Bolivariana que además valoramos mucho que es la primera universidad carbono neutro de América Latina. Eso es un tema supremamente valioso en todo el tema aire para nosotros. nos hace el inventario de misiones y nos lo actualiza y trabaja con nosotros permanentemente además de otros temas. Acaba de abrir facultad precisamente de ingeniería ambiental que es un trabajo extraordinario. La Universidad de Antioquia está trabajando con nosotros en el tema aire dos investigaciones muy claves. en la Facultad de Salud Pública en la Facultad de Salud Pública estamos terminando lo vamos a entregar ya en estos días rector el estudio epidemiológico en mortalidad en agudas y en crónicas que nos demoramos un poquito porque tenían que ser series de 10 años para que sea un estudio que además nos deja la plataforma la base de datos maestra para estar actualizando año a año cuál es esa asociación de la contaminación atmosférica con la salud y la vida en el territorio es un tema clave pero además la Universidad de Antioquia con su Facultad de Ingeniería nos está haciendo otra investigación valiosísima llama factores de emisión factores de emisión propios en el Valle de la Urra con ciclo de conducción propio que ha sido también modelo con equipos de copetrol etcétera en América Latina acabamos de hacer una prueba con número de partículas que estamos dando etiquetado en el territorio pero además con esa con esa investigación estamos mostrando cómo tenemos que hacer la renovación del transporte de carga y el sistema logístico de institución urbano en el Valle de la Urra la Universidad de Afid tenemos muchas cosas con la Universidad de Afid pero también yo quiero resaltar cómo la Universidad de Afid se lleva en el alma el tema del monitoreo de calidad del aire allí surgió el CIATA en la Universidad de Afid como un como un trabajo de grado y hoy es uno yo lo digo con orgullo pero sin soberbia tal vez de los mejores instrumentos de monitoreo de calidad del aire en América Latina y lo opera la Universidad de Afid y lo hemos venido modernizando actualizando tenemos que estar en tecnologías ahí está funcionando el tema precisamente de la Escuela de Ecología Urbana al servicio de la investigación aplicada pero también de la transformación del territorio por sólo colocar algunos ejemplos y todos esos ejemplos que estamos diciendo vinculan los actores del territorio institucionales públicos privados y la misma ciudadanía y las empresas me estoy acordando que en Bogotá cuando hicimos el lanzamiento la semana pasada de la oficina conjunta de Nesco Soste y de la Universidad de la Sallen hablamos de varios temas por supuesto que uno de estos es el tema de contaminación del aire yo hacía mis días no venía a Medellín y le preguntaba hace un rato allí en el piso 7 ¿qué es esa neblina? eso es ¿es contaminación o es que es por el periodo de lluvias? uno como como ciudadano o como turista que llega a país paisa pues se pregunta ¿cómo está eso? yo creo que es muy importante que ustedes informen al país qué está pasando con el tema de la contaminación atmosférica porque en Medellín también somos todos o sea y aquí quería resaltar un tema es la conectividad que existe entre las quemas en la Amazonía colombiana los incendios forestales y la contaminación del aire en el Valle de Aburrá o en Bogotá en la Sabana de Bogotá y ahí creo yo que sería muy interesante explorar en la Escuela de Ecología Urbana cómo son esos derechos y deberes para interactuar en estos paisajes interconectados en estos ecosistemas que de todas maneras aunque sea fuera de su jurisdicción como autoridad ambiental de todas maneras las quemas del Guaviare o del Putumayo están afectando esta contaminación y allí yo creo que nosotros podemos tener una voz cantante de cómo podemos apoyar y frenar la deforestación en el sur de la Orinoquia en los distintos departamentos de la Amazonía colombiana porque además hay un sistema muy claro que día a día está informando qué está pasando dónde están los incendios en qué corporación regional qué autoridad ambiental tiene que enfrentar pero hasta la fecha digamos no se ha conectado lo uno con lo otro yo quiero hacer ahí también otro paréntesis que me parece valioso aquí no está aquí no está la Universidad Nacional de Colombia que no pudo venir con ello estamos haciendo todo el tema forestal en el territorio hemos cambiado los instrumentos forestales para comenzar por nuestro propio territorio nosotros le pedíamos a los empresarios que nos hicieran un estudio de conectividad por cada solicitud o permiso que nos hacían de aprovechamiento hoy tomamos la decisión con Medellín y con el área metropolitana de hacer nuestro propio estudio de conectividad de Medellín y el Valle de la Urrá completo lo estamos terminando lo entregamos ahora en el mes de diciembre eso para los televidentes tiene que ver con cómo se mueven las aves cómo son las redes ecológicas y la conectividad del territorio cómo tenemos redefinidas esas redes para cuando se va a hacer alguna transformación y ya cualquier permiso tiene que tener en cuenta esa red pero además tenemos la conectividad ecológica el con el con el conector interno y un conector externo que venimos hablando hace rato del parque central de Antioquia nosotros estamos hablando de esa unión en el gran reto y desafío del territorio nuestro que es la sostenibilidad y la competitividad la una no puede ir sin la otra y ahí seguir conectando yo creo que uno de los mayores problemas que tiene hoy el país es la precisamente deforestación Antioquia no es ajeno a ese tema y lo estamos trabajando muy fuerte y llegamos hasta el tema de la problemática de la Amazonía porque todos estamos conectados seguramente pero si estamos comenzando por acá sembramos un millón de árboles Margarita un millón de árboles nativos que le sirven al territorio y ya EPM nos regaló otro millón de árboles la alcaldía de Medellín viene haciendo los corredores verdes que están cambiando incluso la temperatura en el territorio conectados a esas redes ecológicas y ahí es donde nosotros estamos hablando de la tesis de no fragmentar los ecosistemas sino por el contrario buscar regenerar esos ecosistemas que se han hecho en todas nuestras universidades que se han hecho en todas nuestras universidades la de Antioquia, la nacional, nosotros, nosotros tenemos un conocimiento hoy muy profundo del problema y yo creo que es bueno que ilustremos a la ciudadanía para qué sirve ese conocimiento. Mire, ese conocimiento ha generado la plena conciencia de que el Valle de Aburrá vive dos ciclos muy marcados en el tiempo. Marzo, abril, octubre, principios de noviembre. Ese conocimiento ha permitido que se generen políticas públicas a través del área metropolitana. Esas políticas públicas bajan a protocolos. La ciudadanía no se dio cuenta que no hubo crisis a principio de noviembre. ¿Por qué? Porque esos protocolos se activaron en octubre. Pero hubo prevención. Hubo prevención y no hubo crisis a principio de noviembre cuando se debía ocurrir. Entonces, ¿cómo ese conocimiento que se genera en las universidades se convierte en políticas públicas y en acciones de los entes públicos que permiten un mejor bienestar de los ciudadanos? Claro, y entran a ser parte de la cotidianidad, porque de lo importante, y ustedes están señalando cosas claves, y es cómo esa información está al servicio de la ciudadanía y cómo le permite tomar decisiones en su cotidianidad. Tanto desde lo académico, desde ese ejercicio científico y desde lo cotidiano, cómo la empresa privada, con sus empleados, con sus colaboradores, toma decisiones, como ya lo hemos visto, los planes MED, los de movilidad empresarial sostenible, donde hoy hay más activaciones en bicicleta, hay más estímulos para que las personas caminen. Esto va desagregando un montón de comportamientos provocados por ustedes, liderados también por el área metropolitana, y que entonces ya sí permean. O sea, sí es posible ver que permean como los distintos espacios de la sociedad. Y una última cosa, Lili, el ciudadano informado, es que hoy todos nosotros, bajando el app, uno habla todos los días, hay tres estaciones en verde, hay cinco estaciones en amarillo, hay una alerta en tal parte de la ciudad. Es que eso que ha ido generando el área metropolitana de la información que tenemos todos los ciudadanos, de cómo actuar, porque hay una información que se está dando en tiempo real, que me parece que es fundamental. Seguimos con esta conversación sobre la sostenibilidad, sobre la Escuela de Ecología Urbana, y regresamos para que ustedes tengan también sus tareas, que nos correspondía hacer como televidentes, como habitantes de este territorio, los 10 municipios integrados, en un momento los abrimos. ¿Cuál es la importancia de la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá? Considera la Procuraduría que este es un hito muy importante en materia de educación ambiental, ya que logra articular varios actores sociales, el sector productivo, el sector académico, obviamente el sector gubernamental y la sociedad civil, en pro de esta iniciativa de la Escuela de Ecología Urbana, que es la materialización del concepto de educación ambiental, y a través de las diferentes tribunas que tenga cada una de las entidades vinculadas y sectores, cada una aportará su conocimiento, su saber. El área metropolitana da un paso inmenso y nos allana el camino, porque Corantioquia también construyó su plan con un enfoque basado en gobernanza, y eso es fundamental. En este momento se viene dando una dinámica importante en la ciudad, y es cómo trabajar en equipo, cómo trabajar en pro de bienes comunes, sobre todo en problemáticas que nos atañen a todos de una forma conjunta y no de forma individual. Eso nos hace que podamos lograr mayores éxitos en mucho más cortos plazos. Pues yo creo que las problemáticas son muy grandes y solamente entre todos, formando un equipo desde la academia, el sector privado y el sector público, podemos generar un cambio real. Y este espacio es muy bueno, ustedes verán, ellos siguen conversando mientras yo voy presentando, porque no se para la conversación y especialmente sobre este tema que hoy nos convoca, la Escuela de Ecología Urbana, estamos aquí conversando si urbano regional, si urbano, lo urbano y lo rural, cómo todo esto se conecta. Y es que es clave, doctora Margarita, esta conexión del urbano, de la ruralidad, de la metrópolis, todo esto atraviesa esta conversación. ¿Qué piensa usted? No, fundamental, porque obviamente en este momento de mundo globalizado, interconectado, no podemos disociar la problemática de la periferia de la ciudad, de la ruralidad, con lo que sucede en el corazón de las ciudades. Estaba pensando, ¿cómo va a ser el calendario 2020? A mí sí me gustaría preguntarles a ustedes, rectores, porque qué fascinante, por ejemplo, traer unos estudiantes de Cataluña a que participen en estos conversatorios y además que haya grupos de maestría y de doctorantes que se vayan para Cataluña en este marco de la oficina conjunta UNESCO-SOST. Aquí este estudiante ya le dijo que sí. Ah, no, estudiante doctorado, buenísimo. No, entonces que esto sea además un trabajo de integración con Europa, con Cataluña y que empiece a haber esa conversación, por supuesto siempre pensando en la paz en Colombia. Lili, ella tocó ahora un tema que es el del SINA, que está cumpliendo 25 años. Nosotros hemos tenido una posición respetuosa en el tema del SINA y es que el SINA se fortaleció mucho en lo rural y hay que seguirlo fortaleciendo, pero en cierta forma hay un vacío en lo urbano, en las problemáticas ambientales urbanas y por eso la conversación de que habla Margarita es tan clave, hay que equilibrar esa conversación del urbano rural, del urbano regional y obviamente estar mirando ese desafío de la interdependencia del urbano rural y del urbano regional. Nosotros hace 50 años, rector, el 80% del agua potable era de fuentes propias, hoy el 80% es de fuentes externas y cada vez son más externas. Yo doy un ejemplo en economía circular, que me impacta mucho, potabilizamos 75 millones de litros diarios de agua en el Valle de la Urrá, pero 50 millones se van a aguas residuales, eso no tiene sentido. ¿Es decir, se van por los sanitarios, por las pérdidas, por otras partes? Hay muchos temas para trabajar que tienen que ver con esa conversación precisamente hacia futuro y yo por eso hablo de que uno de los retos que tiene la escuela es lograr, desde esa confianza que genera la academia, ir construyendo unos acuerdos de largo plazo desde lo local, regional hacia lo nacional e internacional, porque nos hemos construido unas agendas internacionales que no están llegando hasta lo local y que creo que el gran acierto aquí es decir, venga, conversemos nosotros, miremos ese reto de los ODS y otros retos de nueva agenda urbana, pero pongámoslos por fin a que se ejecuten en los territorios de lo local para que sí el lenguaje local sea realidad. Rector John Jairo, el tener esta escuela de ecología urbana también ayuda a superar, porque acuérdense que vienen nuevos equipos de trabajo, nuevas administraciones, que las universidades puedan seguir liderando este punto de encuentro. Yo creo que es una forma muy importante de garantizar la persistencia, la permanencia, la sostenibilidad, algo que hablamos en el CUE, esta región particularmente, Antioquia, Medellín, tiene características muy importantes de institucionalidad, para garantizar que todas estas iniciativas que son construidas desde lo interinstitucional, pues se mantengan. Hay frases muy socorridas en este sentido, y es que en esta ciudad, en este país, en este mundo, hay cosas tan importantes que no se le puede dejar a los políticos, no se le puede dejar a los políticos de turno, no se le puede dejar a un periodo de cuatro años de un alcalde y de un gobernador, y tiene que ser la sociedad, y la sociedad somos todos, y la institucionalidad de esa sociedad que recoja, tome y asuma como propias estos retos importantes. Yo creo que es la mejor manera de entre todos sumar para que esto se sostenga, porque una vez hecho esa tarea, va a ser imposible devolverla, porque va a ser la misma sociedad la que va a reclamar, y yo creo que la sociedad tiene, pues además de todo el derecho, tiene todo el deber de hacerlo. Y nosotros lo que estamos haciendo es que estas instituciones que tienen tanto sentido de pertenencia en la sociedad, tanta credibilidad en la sociedad, tanta capacidad de convocar a esa misma sociedad, pues le tiene que entregar esos resultados, ese conocimiento, porque yo vuelvo y digo lo mismo, es que los investigadores de nuestras universidades no son científicos locos como esos que nos pintaban, haciendo quién sabe qué cosas locas allá en sus laboratorios, no, es sacar del laboratorio y de los anaqueles esa información, ese conocimiento, porque de entrada es una de las formas ya descubiertas en el mundo de disminuir las posibilidades de error. Así es que esta es información científica que está respaldada, que se basa en lo que está haciendo el área metropolitana, de establecer mecanismos, la tecnología y la ciencia, tiene que servir para mejorar las condiciones sociales y económicas de una sociedad. ¿Cuál sería su mensaje, vicerector, para cerrar y para antojar a que todos los que nos están viendo hagan parte de este trabajo conjunto, de esta conversación institucional? Por supuesto que el compromiso institucional aquí representando también todas las universidades, el Estado decidido, pero sí creo que el mensaje es para que todos entendamos que todos somos responsables de construir esta escuela. Y ustedes, queridos ciudadanos, habitantes de este territorio, televidentes, son protagonistas del currículo de esta escuela, que por supuesto tiene una base ética, lo decíamos ahora, aquí todos tenemos que proyectarnos para ser profesionales del cuidado y creo que todos tenemos un compromiso en hacernos una pregunta. Esta escuela ya les pone una primera pregunta a cada uno de nosotros. ¿Tu estilo de vida es sostenible? Claro, el día a día. Sí, por eso esta escuela tendrá una característica muy pragmática, ¿cierto? Creo que no las elaboraciones científicas las tendremos de la mano de las universidades, pero creo que esta escuela nos va a ayudar a entender que cada uno tenemos que tomar decisiones en el día a día, en la manera como vivimos la vida, para ir respondiendo a esa pregunta que en nuestro criterio es muy importante. Mi vida, mi estilo de vida es sostenible y, por supuesto, mi forma de relacionarme con la vida que está alrededor hace que la vida de los otros sea sostenible, porque creo que el aprendizaje va de la mano de cada uno de los que habitamos en este territorio. ¿Su mensaje, rector Juan Luis? El año entrante, el 80% de la población colombiana estará en ciudades y nosotros creemos que la ecología es en el campo y si nosotros no tenemos una absoluta conciencia de que la ecología parte de las ciudades, el mundo no es sostenible y, como dice Greta, no hay plan B. Entonces, esto lo que hay que hacer es, primero, una gran despertar de la conciencia colectiva para una acción colectiva de supervivencia. Mensaje, doctora Margarita. Yo vuelvo a la economía circular que mencionaba el director y creo que es muy importante que este tanque de pensamiento se concentre en cómo ajustar los temas de economía circular en los distintos sectores productivos. Estábamos viendo en Bogotá el tema de la reconversión de carros, de vehículos, de gasolina a eléctricos, pero las dificultades que tienen institucionales para que el personaje que le da el permiso de circular entienda por qué tiene que cambiar la tarjeta de conducir. O sea, hay una serie de arreglos institucionales que la academia también va a tener que enfrentar porque no nos podemos quedar solamente en la investigación pura académica, sino ver cómo incidimos a nivel de políticas de Estado en los ajustes institucionales para que este modo de pensar, este modo de consumir, el modo de entrar en la economía circular hacia cero residuos sea una realidad. Perfecto, ¿su mensaje? No, universidad y territorio, con la capacidad integral y articular los acuerdos de sociedad para la sostenibilidad en lo ambiental, en lo económico y lo social, donde la cultura sea la clave de la transformación. Bueno, esa escuela de ecología urbana está en el corazón de cada uno de nosotros, en esa cotidianidad como lo acaban de señalar, ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares, en nuestras empresas? Ya tenemos el balde en el baño para recoger el agua que estamos botando, estamos rehusando las aguas lluvias, ¿qué estamos haciendo con el agua de la lavadora? Bueno, hay muchas preguntas que podemos aplicar en nuestra vida diaria y que esa es la tarea. Todos, todas las personas somos responsables de lo que pasa en el territorio, no solo las entidades, somos todos nosotros. Nos vemos en otro programa de Diálogos Metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!